¿Qué es el palco? Aquí estamos en la jugada, junto a Kikín Fonseca y David Faitelson. Kikín, buenas noches. Buenas noches, André. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, André. A ver, la pregunta que se hace todo mundo, Francisco Fonseca, ¿penal o no penal? Es un penal de fecha uno, no de una final. Si podemos, si observamos la jugada, puede haber elementos para marcar una equivocación de Rotondi. Y primero que nada, quiere cubrir la pelota, se la roban y después se barre a destiempo. Pero una final, yo siendo árbitro, no marco una falta, no abarato tanto un penal de una final. Por eso te digo, es un penal de fecha uno, dos para mí. Y además, David, resulta que el árbitro fue al VAR y si el VAR le pidió ir a revisar la jugada, es que en el VAR estaban convencidos de que no era penalti. Sí, y luego no explicó absolutamente nada. A mí me parece, con todo respeto, que el América ha ganado hoy un campeonato manchado, manchado por una decisión arbitral, que el árbitro sabía perfectamente bien que si marcaba el penalti, ya no iba a haber tiempo para Cruz Azul, le iba a costar mucho trabajo al equipo de Cruz Azul. No, me parece que volvieron otra vez los fantasmas, las historias, la leyenda urbana, la narrativa que sigue indicando, André, que el América siempre recibe una ayuda arbitral. Hoy Cruz Azul fue mejor que el América. Sí, es cierto. Y hoy le ganaron, le ganaron a Cruz Azul con un penalti que no debió marcarse. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que no es penalti, en ningún momento es penal. La barrida de Rotondi, incluso Reyes tira el cuerpo a Drede para tratar de sorprender al árbitro y lo logró. Pero lo que más me llama la atención, Kikín, es que fue al VAR y que regresó del VAR y dijo, a mí me vale, penal. Sí, porque en el VAR vieron ese roce con el pie de apoyo de Reyes. Por eso te decía, hay algunos elementos, pero no para una final. Decía David que ayudó a la América. Cruz Azul ayudó a la América también. Con las que falló. Claro, claro, porque sí, vamos a hablar del penal, pero Cruz Azul hizo los méritos suficientes, generó las ocasiones, pero no concretó. Y si no concretas en una final, suceden cosas. Pero no tenía la fuerza, no tenía el goleador, eso está claro. El tema del Toro Fernández que se lesionó, lamentablemente, en el transcurso de la temporada. Sepúlveda no fue ese futbolista. Hoy Nacho Rivero deja ir una muy clara. Muy clara, muy clara. Estoy de acuerdo contigo, las dos atajadas de Malagona, cabezazos, uno de Sepúlveda y Dantuna, correcto. Pero yo vuelvo a lo mismo. Si estás como árbitro seguro de definir un campeonato con un Peralti, pues tienes que estar 100% seguro. Y el árbitro hoy no estaba seguro de esa decisión. Totalmente de acuerdo. Para mí en América ganó un título con el árbitro a su lado. Ahora, ser bicampeón no es nada fácil. Felicidades a la América, felicidades por su título. Pero sí, la jugada será revisada durante mucho tiempo y nos acordaremos de ella durante muchos años. Es el palco de la jugada. Nada de los autos de la jugada. Gracias.